La conferencia magistral del destacado investigador y referente de bioética de UNESCO, Bolnei Garrafa, fue el cierre de excelencia para las segundas jornadas internacionales de salud, experiencias, desafíos e innovaciones para la integración, donde especialistas de distintas universidades y gestores de la salud debatieron sobre la temática. La jornada creo que fue desde los espacios más micro, el análisis de los espacios más micro, que empezó esto a la mañana, y después fue tomando más dimensión respecto a las políticas de salud y a los aspectos organizativos y a las políticas de salud en cuanto a la organización, al desarrollo de las redes de servicios de salud. Creo que la conferencia de cierre de Bolnei Garrafa fue como una especie de broche de oro, de todo lo que se habló, porque una mirada de la bioética es necesaria para ver cómo están organizados los servicios de salud y cómo están direccionadas las políticas. Mira, una experiencia riquísima. Estoy muy feliz de estar aquí en esta universidad y principalmente porque es una universidad ubicada en una región periférica de Buenos Aires, donde la mayoría, más del 80% de sus estudiantes son provenientes de familias que por la primera vez tienen un representante en la universidad. Ese es un marco extraordinario. Las universidades tienen que buscar una igualdad mayor por la democracia, por el respeto a la justicia, a los derechos humanos. Entonces, para mí es un momento muy especial dialogar con los profesores y estudiantes de esta casa porque realmente universidades como estas son las universidades que van a hacer un mundo mejor. Las universidades detienen el conocimiento, entonces tienen un compromiso de democratizar el acceso a este conocimiento a la mayoría de las personas, a la mayoría de las posibles, para exactamente traer frutos en el sentido de accesibilidad a buenas informaciones y una vida mejor. Digamos que le hemos puesto un broche a los que trabajamos en cooperación internacional, universitaria, a veces estamos muy contaminados por las miradas desde el norte y hoy tener un colega desde Brasil que nos inculque todo el tiempo lo que es la cooperación sur-sur, lo que es nuestra mirada de nuestros problemas con nuestras propias ideologías, culturas, fomentando la interculturalidad y con nuestros estudiantes, nuestros investigadores en temas de bioética. Me parece que es uno de esos sueños cumplidos por los cuales trabajamos todos los días en nuestra universidad. ¡Gracias!